El Espíritu Santo Hoy que la vida me concedió ser papá, viene a mi recuerdo un poema que siempre quise recitarle a él en vida. El Espíritu Santo A ti papá, que eres la persona más maravillosa de la tierra. A ti, que junto a mamá, supiste estar siempre a nuestro lado. Al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y queremos con tanto amor y tanta dulzura. Aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo. Tú siempre estabas y estás ahí, a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, en nuestras alegrías y tristezas, en los problemas y nuestras dichas. Por eso, a ti papá, va dedicada esta poesía con todo mi amor. A mi padre La nobleza del alma es su nobleza. La gloria del deber forma su gloria. Es pobre, pero forma su pobreza la página más grande de su historia. Siendo el culto de mi alma su cariño, la suerte quiso que al honrar su nombre, fuera el amor que me inspiró de niño, la más sagrada inspiración del hombre. Quiera el cielo que el canto que me inspira, siempre sus ojos con amor lo vean. Y de todos los versos de mi lira, estos los dignos de su nombre sean. ¡Gracias! 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 Me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!